Te alabaré mi Rey, a ti mi Salvador, Gloria Te alabaré mi Dios porque eres santo, te alabaré mi Dios porque eres digno Mi boca cantará de su poder, de su gloria y majestad, de sus grandes maravillas Te alabaré mi Dios porque eres santo, te alabaré mi Dios porque eres digno Mi boca cantará de su poder, de su gloria y majestad, de sus grandes maravillas Aleluya, un salvo cantarecente para ti mi Rey, Gloria Alabado sea nuestro Dios, alabado sea nuestro Rey Vamos a darles aplauso al Señor, al Dios vivo, al Dios Padre, al Dios Hijo y Espíritu Santo Al Dios Trino, al Dios nuestro, al Dios Israel Al Dios que hizo los cielos y la tierra, el que nos ha dado vida eterna Esperanza y salvación por Cristo Jesús A Él hermano, a Él le damos ese aplauso, a Él, al Dios maravilloso Al Dios de misericordia, al que nos ha dado una esperanza Al que nos ha dado su Espíritu Santo Para Él sea toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, aleluya Poderoso es nuestro Rey, maravilloso es nuestro Dios Él es bueno, Él es grande, Él es misericordioso Gracias Rey, gracias Padre que estás en los cielos Mi alma te alaba y te bendice Señor Bendito Dios, gracias Señor Amados hermanos, Dios los bendiga Dios bendiga a todos nuestros hermanos que están en sintonía por estos medios de internet Bendiciones para todos Vamos a disponer nuestros corazones para adorar al Señor Para alabarlo y poner nuestras necesidades delante de sus manos Él es quien nos ayuda, quien nos bendice Él es nuestro Padre Nuestras necesidades siempre vienen a Él Porque se las llevamos a Él para que nos ayude Si Él quiere hacerlo, lo hace Y si no, pues igual sentimos gozo y paz Porque Él hace como Él quiere Pero nosotros confiamos siempre en su gran amor Y en su gran misericordia Alabado sea su santo nombre Bendito sea el Señor Gloria al Rey Que vive Rey Invito a mi esposa Para que nos dirija en la oración ¿Cuánto siente la presencia de nuestro Rey? Él está aquí con nosotros hermanos Gózense Gózense Y recibe el abrazo de nuestro Dios Él es santo Él es santo Él es tres veces santo Alabalo con gozo Demuéstralo Que tú sí la necesitas Que tú sí la amas Y si no hay amor Pide el amor esta noche Dile Señor Ponga amor en mi corazón Porque yo quiero servirte Señor Con ese amor Con ese gozo Con esa alegría Señor Estar siempre tu presencia Señor Estar siempre tu presencia Señor Inclinando tus pies mi Rey Aquí Padre Santo Aquí Padre Santo delante Y aquí estamos Señor Venimos delante de ti Señor Para adorarte Para alabarte Señor Porque tú lo mereces Tú eres nuestro Dios Altísimo Grande eres tú Padre Precioso eres tú Señor Alábalos Señor Alábalos alábalos Señor Con tu sangre preciosa Señor Jesucristo Oh Santo Rey Haznos libre mi Rey Haznos libre Señor Para adorarte Para alabarte Mi Rey En esta noche Señor Para recibir tu palabra Con agrado Padre Santo eres tú Dios Dios Altísimo Padre Santo Tú la mereces Señor Porque tú eres nuestro Papá Que cuida siempre de nosotros Señor Aquí estás Señor Tu Santo Espíritu Señor En medio de nosotros Padre Oh Santo Rey Venimos a recibir Padre Recibir de ti De tu Santo Espíritu Que venga a morar en nosotros Dios Altísimo Padre Gracias Señor Gracias por tu amor Padre Gracias por brindarnos Esa oportunidad maravillosa Señor De encontrar la puerta De estar aquí mi Rey Oh Santo Señor Recibiéndote Señor Tu enseñanza Señor Que nos ayuda A caminar este camino Padre Gracias Papá No hay palabra para decirte Gracias Señor Por todos los hermanos A través de los medios Que están viendo Señor Que están siguiendo Papá Tu palabra Señor Tu enseñanza Señor Que da vida Que da vida mi Rey Vida abundancia Señor No podemos sin su palabra mi Rey No podemos sin ti Lo necesitamos de ti Todos los días En cada mañana En cada madrugada En la noche En cada instante Donde nuestro trabajo también Señor Limpia nuestra mente Para siempre esa palabra Está en nuestra mente Papá Oh Santo Rey Tú eres grande Tú eres maravilloso Señor Que lindo Señor Recordar todas las palabras Que tú nos enseñas Padre Ayúdanos Señor Grabar toda esa palabra En nuestro corazón Señor Porque la necesitamos Señor Donde vayamos Padre Hay muchas almas Que necesitan de ti Dios de la gloria Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Oh grande eres tú Padre Toda la gloria es tuya Señor Santo eres tú Señor Santo eres tú Tú eres Santo Padre Oh Santo Dios Altísimo Gracias Señor Porque tú estás con nosotros mi Rey Tú nos guardas Señor En nuestros sueños Tú nos guardas De todos los peligros mi Rey Por eso venimos a ti A tus pies Agradecido Padre Para darte la gracia La honra Todo para ti Señor Que lindo Señor Estar en tu presencia Padre Te adoramos Te adoramos Adóralo hermano Adóralo Demuestra lo que Demuestra el Señor Que tú lo amas Si falta de amor Dile Señor Dame amor esta noche Pon amor en mi corazón Señor Para servirte mi Rey Oh Santo Señor Porque tú conoces Señor A cada uno de nosotros mi Rey Tú nos conoces Señor Tú sabes nuestras necesidades Padre Pero venimos Señor A pedirte ayuda espiritual mi Rey Ayúdanos a batallar Señor Entréganos Padre de ti Ayúdanos Señor Danos sabiduría Necesitamos sabiduría Para todas las cosas mi Rey Entréganos sabiduría mi Rey Para hablar Para saber que decimos Padre Porque a veces hablamos Y matamos las almas Papá Por eso te pedimos sabiduría esta noche Sabiduría Padre Para ayudar a nuestros seres queridos Señor En tu nombre Señor Jesucristo Te pedimos Danos entendimiento Para entender tu palabra Para saber lo que tú No estás diciendo No estás hablando Papá Ayúdanos Señor Abrir nuestro corazón Para que cada palabra Señor Sea inscrito en nuestros corazones Padre Para hacer su voluntad Para cumplir Padre Para obedecerte Papá En tu nombre Señor Jesucristo Para hacer todo lo que tú No mandas hacer mi Rey Gracias te demos mi Rey Santo Gracias Señor Oh Santo eres tú Ayuda a los enfermos Padre Mira cuántos están en hospitales Que necesitan de ti Levántalo de su cama Señor Ayuda a los padres Para que ellos reciben tu palabra Y vengas a ti mi Rey Padre Que vengas a ti Para que tú los ayudes Seguir caminando Señor Oh Santo Rey Dios Altísimo Dios de la Gloria Dios de la Gloria Oh Sana Oh Sana Oh Sana del Altísimo Padre Santo eres Señor Háblanos Padre Háblanos más de ti Señor Ayúdanos Padre Para que cada uno recibimos tu palabra Donde estemos Padre Donde estemos Señor Metidos Señor Que la palabra llega Padre Para cambiar nuestra vida Para que podemos Señor Cambiar Oh Santo Porque la palabra nos cambia Señor Mira esa familia Señor Mira cuánta casa destruida mi Rey Oh Señor Pareja peleando delante de sus hijos Papá De misericordia Señor De misericordia de los hijos De los niños Padre Hay muchos niños contristados Dolocentes contristados mi Rey Ellos cogen camino de la oscuridad Pero clamamos por ellos Padre Ayuda a esas parejas Papá Ayúdalos Señor Ayúdalos Señor Oh Santo Envía legiones de ángeles Señor Para esas casas Señor Para que ese enemigo Vande a su casa Señor Oh Santo Rey Bendito es tu nombre Señor Ayúdanos aquí no está Porque tú nos traes para enseñar tu palabra Señor Tú nos traes para enseñarnos Lo que tenemos que hacer Padre Gracias te demos Señor Que nos siga enseñando Dios de la gloria Que nos siga enseñando Ayuda aquel que ha bajado espiritualmente Padre Ayuda a quien ha venido esta noche Señor A recibir de ti porque tiene un problema Papá Y tú eres quien nos puede ayudar Señor Tú eres quien nos puede ayudar Ayúdalos Señor Ayúdanos Papá En tu nombre Señor Jesucristo ¿Quién vive? A su nombre A su nombre Él es grande Él es poderoso Él es maravilloso Él es nuestro Dios Clama siempre Pide siempre auxilio A nuestro Padre Celestial Porque Él es la solución de todas las cosas Papá Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias al Espíritu Santo de Dios Amén Gloria al Rey Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gozémonos hermanos En su presencia Gozémonos con el Señor Bendito es Dios A ti Con ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. Con ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Oh, yo quiero que gobiernes mi vida, me doy sacrificios a ti. Yo quiero que gobiernes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Llego a ti, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy sacrificios a ti. Yo quiero que gobiernes mi vida, yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy sacrificios a ti, yo quiero que gobiernes mi vida, y siempre viva en tu voluntad. Aleluya, queremos permanecer en tu voluntad, Señor, gloria a Dios, aleluya. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me liberó. Me liberó, me liberó, me liberó, me liberó. De las cadenas, de las cadenas me liberó. Yo sé que Jesucristo a mí me liberó. Yo sé que Jesucristo pronto volverá. Con poder y gloria nos levantará. Yo sé que Jesucristo pronto volverá. Con poder y gloria nos levantará. Nos levantará. Nos levantará. Con poder y gloria nos levantará. Con poder y gloria nos levantará. Yo sé que Jesucristo pronto volverá. Con poder y gloria nos levantará. Con poder y gloria nos levantará. Con poder y gloria nos levantará. Nos levantará. Nos levantará. Nos levantará. Nos levantará. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me liberó. Yo siento paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo a mí me liberó. Me liberó, me liberó, me liberó, de las cadenas me liberó. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré. Yo, Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré. Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Jehová, Dios mío, te alabaré. Jehová, Dios mío, te alabaré. Tú eres grande y precioso, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Gracias, papá. Gracias, Padre mío, Señor nuestro. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor Jesús. Gloria a Él. Aleluya. Él vive y reina. Santo es Dios. Nos gozamos en su presencia. Alabado sea su nombre. Bendito es Dios. Vamos a orar, hermano, por las ofrendas y los diezmos, y seguimos con la enseñanza. Vamos a orar por ello. Ponga esas necesidades delante del Señor en esta hora. Este es el momento oportuno para poner nuestras necesidades delante del Señor. Póngalas allí, que el Señor es bueno y misericordioso. Y acuérdese, si cumplimos con Él, Él también cumple su palabra. Y Él dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde si nosotros cumplimos con el Señor. Dios eterno, gracias, mi Rey. Gracias por ayudarnos a creer. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude siempre, Señor, a perseverar, a obedecer tu palabra, mi Rey, porque queremos ser bendecidos por ti, Señor, siempre. No nos abandones nunca. Compadécete de nuestros errores y síguenos entregando a cada uno de nosotros la victoria, Señor. Señor, que tu bendición nos acompañe, que usted reprenda la ruina, la miseria de nuestras vidas, de nuestras casas, de nuestros hogares, Señor. Padre mío, gracias, Señor, por ayudarnos, por darnos la fe. Y, Padre amado, por ayudarnos a confiar en ti siempre, mi Rey. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Santo es Él. Vamos a compartir la palabra de Dios. Hemos titulado esta enseñanza ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué sirve la sal? Son dichos de mi Señor Jesús, ¿sí? Él nos habla de muchas maneras, de muchas maneras nos habla el Señor. Y vamos a mirar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 50. El Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 50. Leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu de Dios. Gloria al Señor. Santo es Dios. Dice la santa palabra de Dios. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Puedes sentarse. Bendito es Dios. Bendito es Dios. Dice el Señor, son textos de mi Cristo, que buena es la sal. Pero si la sal se desvanece, se hace insípida, ¿para qué nos puede servir? Y dice Dios que nosotros debemos tener sal. Pero no se refiere a la sal de la que conocemos, se refiere a tenerlo a él, a tener su espíritu, a tener el gozo, a tener la paz, a tener su presencia con nosotros. Dios, alábalo sea su nombre. Bendito es Él. Y si tú y yo tenemos a Dios, tenemos su Espíritu Santo, entonces compartimos hermano, sazonamos a la gente. ¿Qué quiere decir esto? Hermano mío, que hay que usar la sal. En otro ejemplo que lo vamos a leer más tarde, habla también de la luz. Hay que usar lo que Dios te ha entregado a ti y a mí. La sal no es para guardarla y tenerla allí, la sal es para usarla, para darle sazón a todos esos alimentos. Así igual el cristiano que tiene la sal de Dios, que es el Espíritu de Dios, alabado sea su nombre. Que es el respaldo del Señor, que es la presencia de Dios en Él. Tiene que usar todo lo que Dios le ha dado para ayudar a otros a que reciban también esa sazón de Dios. Dios, entiéndanlo. No podemos escondernos. No podemos decir somos cristianos y quedarnos allí. Dios nos mueve donde vayamos, en el trabajo, en la escuela, en la universidad. Donde Dios nos lleve en la reunión, allí en el cumpleaños donde estemos, así sea en el velorio. Allí donde se murió el paciente, donde se murió el amigo. Allí en la reunión con sus amigos, allí donde estemos. Hay que usar lo que Dios nos ha entregado. No podemos ser cristianos pasivos. ¿Para qué sirve la sal si no la vas a usar? O si se hace insípida. ¿Para qué es un cristiano que no tiene el Espíritu? El Espíritu te mueve, el Espíritu te lleva, el Espíritu te hace hablar. El Espíritu hace que testifiques, que testifiquemos del Dios que vive y reina en nuestras vidas. El Espíritu nos mueve, Iglesia. Bendito es Él. Esa es la sal. Un cristiano insípido es un cristiano sin espíritu, que en el fondo no es ningún cristiano. El testimonio tuyo de tu vida, donde vayas, esa es la sal en tu casa. El demonio no puede entrar, el demonio no tiene cabida, porque Dios está allí contigo. Entiéndalo, usted es esa sal, usted es esa luz. Hermano mío, usted coge una carne y le echa sal, sal y no se daña. Igual, hermano, el poder de Dios en ti sana, sana. Dios es el sanador y Dios está en nosotros, en cada uno que ha creído. Somos casa de Él, templo de su Espíritu Santo. Dejemos de ser insípidos, sin sal, sin gozo, sin paz, sin Dios. Y decimos que somos cristianos. El que tiene a Dios, el que tiene su Espíritu, es sal. Y la sal está para sazonar. Bendito es Él. Compréndalo, alábalo. Y gozémonos, hermano, que nuestro Rey vive. Y Él quiere que ustedes y yo hablemos de Él. Que no paremos nunca de hablar de Él, de enseñar, de testificar. Nuestro propio comportamiento habla de Dios. Porque ustedes y yo, los que hemos creído en Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, somos la sal de esta tierra. Somos la luz de este mundo. El mundo está en tiniebla, pueblo amado. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, nuestra familia, nuestros amigos. Están en tinieblas. Están perdidos. Están, podemos decirlo de esta manera, están podridos. Se están pudriendo. Sus almas, como dice el Señor muchas veces. Muchas de esas almas ya apestan en la presencia de Dios. ¿Cuántas veces ha dicho Dios, esa persona ya apesta en mi presencia? Porque está podrido del pecado. Pero viene la sal. Viene usted y le habla. ¿Y qué sabes tú, hombre, mujer? Que Dios sazone esa vida con una vida nueva. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La gente no sabe qué hacer. La gente se quiere morir. La gente se quiere suicidar. La gente quiere abandonar al Señor porque no saben. La gente tiene muchas decepciones de muchas cosas, aún del Evangelio. Porque muchos no enseñan las cosas como son y no hacen como debe ser. Pero, hermano mío, nosotros somos la sal de esta tierra. Hay que ayudar. Hay que hablarle a la gente. Cada persona en este mundo necesita esa sal que está en ti, que está en mí. Cada persona de este mundo necesita que le recuerdes, si no lo saben o se lo digas, que Cristo está vivo, que hay esperanza, que hay una vida eterna, que hay salvación aún después de la muerte. Señor, y ese trabajo, ese trabajo lo llama el Señor sazonar. Hay que llevar la sal a otros. Hay que iluminar a aquellos que están en tiniebla con el poder de Dios que está en cada uno de los creyentes. Bendito es Dios. Buena es la sal, dice. Si la sal se hace insípida. Bueno es usted porque no está hablando de sal, está hablando de nosotros. Bueno es usted y yo si tenemos Dios, si tenemos al Espíritu Santo, si tenemos la fe, si tenemos la convicción, si estamos arrepentidos, si hemos nacido de Dios, pero si no hago nada. Si yo digo que soy, pero no soy nada. Si yo digo que creo, pero no hablo, siquiera no abro la boca. Trabajo en un lugar y ni siquiera se han enterado que soy cristiano. ¿Qué soy entonces? Si me hago insípido, ¿para qué sirvo? Si somos embajadores de Cristo en esta tierra. Si tenemos el deber, escúcheme bien lo que le voy a decir, tenemos el deber, tenemos la obligación delante de los ojos de Dios, de invitar las almas a congregarse. Bendito es el Señor. Y nunca lo hacemos. Nunca lo hacemos. Son escasos los que se preocupan de invitar a alguien a que lo acompañe al templo. ¿Por qué será? Dios nos da la respuesta porque estamos insípidos. ¿Y sabe qué significa? Que no tenemos el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios nos mueve a ayudar a otros, a ayudar la obra, que avance lo de Dios, que la gente se salve, que la gente crea. Y si con este no se logra, se busca otro y ahí vamos. Es un trabajo. Entiéndalo. El diablo es astuto. El diablo ha cambiado los dichos de Dios. El diablo dice que estar salado es estar mal. No, hermano. Estar salado es tener a Dios, su Espíritu. Aleluya. Santo es Dios. Estar salado es estar bendecido. No como el diablo pretende enseñarlo. Y nosotros somos esa sal. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nadie se ha convertido en nuestra casa? ¿Por qué tenemos años en este camino y nadie nos camina? Nadie sigue nuestros pasos. ¿Por qué estamos tan aislados allá en nuestro ambiente y nadie se acerca a pedir siquiera oración a usted? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si la sal está allí para sazonar. Cuando la señora está cocinando, o la esposa, o alguien, o usted, o yo, ¿qué decimos? Tienes un poquito de sal. Ahí sal. ¿Dónde está la sal? La sal es necesaria para sazonar. Dios está en nosotros, Iglesia. Entiéndalo. Y Dios nos tiene, Dios nos mueve. Dios nos lleva a hablar a la gente. Basta una mirada a alguien y sabemos que hay problemas, que tiene necesidades, que está afligido, que tiene aflicción, que está desconsolado, que hay un consuelo en ti, en mí. Dios, que es esa sal que nosotros tenemos, su Espíritu Santo, para ayudar a esas personas. Basta una palabra, basta un consejo de Dios y Dios comienza a actuar. ¿Cómo creerán si la sal no llega a ellos? ¿Cómo creerán? Nosotros somos los llamados, nosotros somos los embajadores de Dios en la tierra. No es este Señor que está por allá sentado en los aposentos. Somos nosotros, la verdadera Iglesia de Dios, la que ha recibido por la misericordia de Dios su Espíritu Santo. El diablo quiere pretender que son ellos los embajadores. No, pueblo, no son los ídolos. Es su pueblo que se ha lavado con la sangre. ¿Pero qué pasa con nosotros que no abrimos la boca? ¿Qué pasa con nosotros que no hablamos a la gente? Ni siquiera nuestra familia le invitamos al templo, ni siquiera nuestros hijos, hermano. ¿Qué pasa? Alabado sea el Señor Jesús. Bendito es el Señor. ¿Nos hemos conformado? ¿Nos hemos conformado con decir yo creo? ¿Ya? No. Si Dios está en ti, si Dios está en mí, nos mueve. No podemos estar quietos. Necesitamos ayudar a los demás. Necesitamos hablarle de Cristo, al que está infligido, al que tiene problemas. La humanidad está en desastre. Usted lo sabe, los hogares están destruidos. Todos, todos. Pero llega la sal, llega la luz a esas casas. Llega usted con el Dios Todopoderoso en su corazón y algo pasa. Porque somos la medicina de esta tierra, los que tenemos la sal, la verdadera sal de Dios en nuestros corazones. Compréndalo, hermano. Redargúyete. Allí en tu edificio, allí en tu casa. ¿A quién le has hablado de Dios? Cuando estábamos en el mundo, nos arrastrábamos los amigos a las fiestas, a los cumpleaños. Inventábamos fiestas, inventábamos reuniones, nos llamábamos y íbamos. Cada semana invitábamos al uno, al otro, y todos estábamos siempre en parranda, porque alguien tenía parranda entre los amigos. Y esta es la fiesta más grande, pueblo. Que nuestra alma sea redimida, hermano. Tienda a los pueblos. Y no lo hacemos. No sé por qué nos da pena, nos da vergüenza, no queremos pastillar a la gente, o no tenemos confianza, o no tenemos fe, o no tenemos la sal. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Dónde está nuestra esposa? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde están los amigos? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los hijos? Solo el domingo. Y a veces. Y a veces ni el domingo, una vez al mes, y a veces ni siquiera una vez al mes. ¿Qué nos pasa? Somos la sal de la tierra. En otras palabras, el freno para que esto no se corrompa más de lo que está. Somos nosotros. ¿Entiendan? El freno. El que detiene la inmundicia. El que detiene la maldad. El que detiene a Satanás. Está en nosotros. Es Dios su Espíritu Santo. Que está en nosotros. Por eso dice el Señor. Ustedes son la sal de la tierra. Y no podemos detener al diablo ni siquiera en nuestra casa. Ni siquiera allí donde estamos, donde estamos 24 horas al día. Ni siquiera allí. El diablo sigue allá avanzando. Y nosotros perdiendo terreno siempre. Entonces, ¿qué clase de sal somos? Comprenda, lo pueblo amado. Dios te está exhortando, iglesia. Entiende. No podemos ser cristianos pasivos. Mire, estos hombres que quieren ser mujeres y estas mujeres que quieren ser hombres. Uy, qué revolución. Hasta la bandera de los cristianos se han robado. Porque el arco iris es la bandera del cristiano. Alabado sea el Señor, no del diablo. Bendito es él. Hasta eso. Compréndalo. Cuando clonaron a un animal, el primer animal que clonaron fue una oveja. ¿Por qué será una oveja? Porque no escogieron un perro. Ellos trabajan. Ellos no descansan. Ellos tienen movimiento y revoluciones. Y se meten en todo buscando avanzar en su inmundicia. Y nosotros la sal de la tierra. Dejando que todo se corrompa. Que todo se echa a perder aún nuestra propia casa. Bendito es él. Alábalo. Alabado sea el que vive y reina. Si la sal se hace insípida, ¿con qué se va a sazonar, hermano? ¿Estaremos insípidos? No podemos hablar con alguien y decirle, te invito a la iglesia, sentarse y hablar un poco de Dios. ¿Qué importa que sea ateo? ¿Qué importa que sea filósofo? ¿Qué importa que tenga teología y que tenga muchas historias en su cabeza? ¿Qué importa? ¿Acaso habrá alguien que pueda resistir el poder de Dios y la sabiduría de Dios que pone en el corazón humano cuando somos sal de esta tierra? ¿Por qué tememos hacerlo? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no avanzamos? Mira esa guerra en Europa, ¿sí? ¿Cómo estos países pelean, hermano, por avanzar un poquito y los otros se defienden para que el otro retroceda? ¿Y ahí están en esa batalla terrible? ¿No es eso lo que Dios nos llamó? ¿A pelear contra el diablo, contra los demonios, para que ellos retrocedan y no nosotros? Somos la sal de la tierra, todo lo que apesta. Tú y yo en Dios tenemos la solución. Nosotros en Dios tenemos el perfume para quitar la pestilencia de la gente. Y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que mora en ti y en mí. Compréndanlo. Eso es lo que quiso decir mi rey. Nosotros somos la sal de esta tierra. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa cuando tú tienes un gallinero y hay una gallina enferma? ¿No busca solución? ¿No busca que las otras no se contaminen? Y lo más hermoso es que nosotros tenemos la medicina para toda esa basura que en el mundo se mueve. Está en ti, está en mí. La sal de Dios la tenemos nosotros. Para que la tristeza huya. Para que el desesperado encuentre paz. Para que el enfermo encuentre sanidad o siquiera consuelo. Para que los muertos resuciten. Porque el que está apartado de Dios está muerto. Eso lo tenemos, Iglesia. Pero parece que no nos hemos dado cuenta. Y a nuestros reedores, hermano, lo que se ve es tristeza, desastre. La hermana de papá y mamá, prostituida. El primo en la droga. La mamá en la hechicería. El papá en la locura. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Venir aquí a levantar las manos y decir yo te amo. ¿Qué estamos haciendo? Nuestras casas se están perdiendo, hermano. Y somos la sal de la tierra. Somos la medicina. Porque el médico de los médicos mora en ti, en mí. Nos hemos conformado con hacernos llamar cristianos. Nos hemos conformado con sentarnos en una silla de vez en cuando. Nos hemos conformado con escuchar la palabra y ya. Qué lindo, qué bonito, y ya. No, hermano. ¿Qué pide el presidente de esta nación que está en guerra? Envíeme armas, envíeme soldados, respaldenme, ayúdenme, que yo quiero pelear y ganar. Eso no es lo que estamos haciendo nosotros. No dice la palabra que con Cristo somos más que vencedores y con qué vamos a vencer. ¿Con qué vamos a vencer? ¿Con armas del mundo? ¿Con espadas? ¿Con cuchillos? ¿Con pistolas? ¿Con qué vamos a vencer esos padres, esas madres, esos hijos, esos hermanos, esos amigos? Que están echados a perder. Que dicen ellos, yo quisiera salir de esto, pero no puedo. Ayúdame, haz algo. Y usted dice, sí. Voy a hablar con el pastor. ¿Acaso es el pastor? ¿Y quién es usted? Usted también es sal. Usted también tiene la sal, alabado sea el Señor. Usted también tiene la medicina, pueblo. Somos la sal de esta tierra. ¿Por qué está echado a perder nuestra casa? ¿Por qué no ha sucedido nada y el diablo sigue avanzando y destruyendo todo lo que está alrededor nuestro? ¿Por qué? Si somos la sal de la tierra. Piénsalo. Estamos dormidos, hermano. Estamos entretenidos. Hemos dicho en nuestro corazón, ya está bueno, Señor. Hasta aquí llegué, qué lindo que te tengo a ti. Entonces, ¿para qué sirve la sal? Se hizo insípida. Se hizo insípida la sal. Tú tienes una lámpara y la escondes. Escondemos la lámpara para que no la vean. Por favor, somos la sal. Somos la luz en este mundo. Ustedes y yo, en lo poquito, o en lo mucho que Dios nos haya dado. Nosotros somos. Cristo no ha bajado allá y, aquí estoy yo, míreme a mí. No, Cristo ha enviado a hombres y mujeres que Él dice que son la sal, que son la luz, para que a otros les llegue el conocimiento y la bendición que ustedes y yo tenemos. Entiéndanlo. Eso es parte esencial de este camino. Todos los días, cada vez que hay culto, cada vez que hay ayuno, cada vez que hay vigilia, vamos, te invito, vamos. Usted tiene problemas, vamos, vamos. Voy a orar por ti, pero tienes que ir a la iglesia. Es decir, la sal sal, la sal sazona, la sal ayuda a que las cosas no se dañen. Bendito es Él. Santo es Dios. Alábalo a Él. Buena es la sal, muy buena, pero si se hace insípida. ¿Para qué sirve? ¿Con qué vamos a sazonar? Dice la palabra, tened sal en vosotros mismos. ¿Qué será lo que está diciendo Dios? Él quiere que usted y yo tengamos sal. Él quiere que usted y yo tengamos de verdad ese espíritu de vida, ese espíritu de poder, ese espíritu santo que levanta al caído. Dios quiere que tú y yo lo tengamos. Bendito es Señor Jesús. Nos hace falta. Entiéndalo. El que tiene a Dios, el que tiene esa sal de Dios, en sí, no puede callar. Yo digo muchas veces, esto no lo voy a decir, esto no puedo decirlo. Esto molesta a mucha gente, pero que va, uno no puede callar, tiene que decirlo. Tiene que decirlo. Muchos me dicen, pero no te metas con eso, eso te va a traer problemas. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos hermano? Si la humanidad se está dañando cada día más, y tú sabes que la medicina la tienes allí. ¿Eh? No ves cómo se ha perseguido la humanidad para que se pongan la vacuna del coronavirus. Se ha perseguido la humanidad, se ha presionado, se ha obligado, se puede decir. Porque quieren, según ellos, salvar a la humanidad de la muerte. Pues la vacuna contra la muerte eterna, hermano, la vacuna contra el pecado del infierno, nosotros la tenemos. Nosotros, Dios nos las ha dado. Aleluya. ¿Eh? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué no le decimos a ese hombre, a esa mujer, hermano, que está desviada, que está desviado, que eso lo va a llevar al infierno, que hay que buscar de Dios, que Dios perdona todos los pecados? ¿O tenemos miedo? Tenemos miedo. No hay que arrastrar a nadie, ni maldecir a nadie, pero hay que ayudar a todo el que se pueda. Sin maldiciones, simplemente decirle, con cariño, con amor, con respeto, que se están perdiendo. ¿No creen? Pues, el evangelio es poder. Ahora, para que crean, si los ves todos los días en el trabajo, si los ves todos los días en la escuela, en la universidad, ahora, ponlo en las manos de Dios, pero no calles. Pregúntale a Dios, ¿cómo me le meto? Señor, ¿cómo le hablo? Acuérdate de Jesús. Los samaritanos, estaban en pleito con los judíos, y Jesús se sentó allí, le pidió agua a esa mujer, y buscó conversación, y la evangelizó, y al ratico se formó, tremenda revolución, tremenda campaña, y allí se quedó por unos días, porque Jesús es sal pura, sal pura. Aleluya. Nos falta, pueblo, nos falta entender este camino, nos falta entender este camino. Hemos pensado, que es aprendiendo, y aprendiendo, y aprendiendo, sin poner nada en práctica. Así no es. Hay que poner en práctica lo que aprendemos. No teman. Nuestra casa, se puede salvar. Nuestros hijos, pueden venir a los pies de Cristo. Nuestros padres, pueden ser rescatados. Dios, la sal, cuando está en ti, sazona, 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 alabado sea su nombre. Tiéndalo. No te quedes allí insípido. Dile Señor, dame, como dijo la samaritana de esa agua, dile dame de esa sal Señor, que yo la tenga, que yo la tenga. Bendito Jehová. Él vive. Él reina. Él es Dios grande y poderoso. Él es nuestro Rey. Aleluya. Santo es Dios. La sal es buena, pero no sirve, si se hace insípida. Nosotros, en Dios, somos una bendición, pero no servimos, si no abrimos la boca. Y usamos lo que Dios nos ha dado, si es que lo tenemos, su Espíritu Santo. Solo tu presencia, pueblo, entiéndelo. Ayuda a la gente, cuanto más y hablas. y si tenemos a Dios, si tenemos esa sal en nosotros, algo sucede. La palabra que sale de la boca del pueblo de Dios, es la palabra de Dios. Y esa palabra, sin que tú sepas cómo, germina y produce frutos, sin que tú sepas cómo. alabado sea el Señor. Ese es el poder del Evangelio. Que Dios dice, ve y tira la semilla. Háblale de mí. Dile. Comienza a hablar. Habla, no tengas temor. ¿Qué le digo, Señor? No te preocupes. Yo pondré palabra en tu boca. Señor. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que debemos hacer. ¿Qué demonios se va a quedar reinando en tu casa? ¿Qué demonios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si usted coge un atomizador y hay cucarachas y un atomizadorcito, llega por todos los rinconcitos y al otro día encuentre las cucarachas para arriba? Con un atomizador. Se acabaron las cucarachas. Pero si usted se descuida y no hace nada, y no hace nada. Cuando viene a ver, toda la casa está invadida de cucarachas. Así son los demonios. Tú tienes el atomizador. Yo lo tengo. Es la sal. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Entiéndalo. Úselo. 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 Él dice, háblale, no tema, sazona. Sazona. ¿Cómo van a entender que San Jerónimo es un imperio de demonios? Ahí no entiende. Suena hasta bonito. Pero cuando lo explica, cuando lo habla, cuando lo enseña, aunque se enojen, por lo menos, empiezan a despertar. ¿Qué será? Será verdad. Voy a averiguar. Y empiezan. Empiezan porque Dios los puya y terminan convirtiéndose. Bendito es Él. Alábalo y gózate, pueblo. Que Él vive y reina. Somos la sal de la tierra. El mundo está podrido, pueblo. Podrido, hermano. Te están diciendo en la escuela que el niño tiene derecho de ser niña. Y eso es el desastre. Y si tú nos sazonas, hermano, ¿a dónde vamos a llegar? La pudrición te va a llegar a ti también. Nos vamos a contaminar también, pueblo. Vamos a apestar nosotros también. Usa la sal. Usa a Dios que está en ti. Usa al Espíritu Santo que está en ti. Usa la palabra que está en tu corazón y en mi corazón. Úsala. Habla. No calles. No temas. Habla de Dios. Habla. Riega. Sal. Sazona donde vayas. Donde vayas. ¡Hazlo! No tengan miedo. Compréndalo. Entiéndalo. Con tu hermana mayor que es la que manda quizás en tu casa, pero que está corrompida. Siéntala. Siéntala y háblale. Hasta la boca de un niño. Usa a Dios. ¿Cuánto más a usted? Bendito es el Señor. Santo es Él. Él es grande. Él es poderoso. o es que no tenemos el Espíritu de Dios. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios, nos pasa como a Pedro. Negamos al Maestro cuando estamos apurados. Ese es el problema. Cuando no tenemos el Espíritu Santo, somos cobardes. Somos miedosos. Tenemos pánico. Tenemos desconfianza. No sabemos qué hacer. Sin mí, nada podéis hacer. ¿Será eso? Y si es eso, ¿vamos a arrepentirnos? Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. Vamos de verdad a buscarlo. Vamos de verdad a fortalecernos. En Él. El Evangelio es poder de Dios, Iglesia. Bendito es el Señor. Es poder de Dios. Tenemos que llenarnos de su Espíritu Santo. No hay manera de ayudar a la gente si no tenemos a Dios. Si no somos sal. Pero si lo somos, nadie escapará de los que están a tu lado. Nadie. Ni uno solo. Todos van a ser sazonados. Todos. Piense como cuando usted echa algo en el sartén. Y usted echa diferentes cositas ahí. Y usted coge un poco de sal y hace así. Todos llevan. Y si revuelve, todos van a ser sazonados. Eso es Dios en ti y en mí. Donde te ponga. Donde vayas. Entiéndanlo. Con el vecino. Con el del ascensor. Con el portero del trabajo. Con el gerente del banco. Con el abogado. Con el ministro. Donde usted vaya. Habrá la oportunidad de sazonar. De sazonar. Dios te la da. Dios te da la oportunidad. No importa en qué posición esté. De qué clase social es. De qué color. Eso no interesa. El que tiene la sal. Es usted. No la tiene todo el mundo. El pueblo de mi señor es el que la tiene. Nosotros la tenemos. No teman. ¿Qué pasa? ¿Por qué el enemigo está cogiendo tanta ventaja. Alrededor nuestro. Alrededor de los nuestros. ¿Por qué? Si somos la sal. De la tierra. ¿Qué está fallando? ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué donde trabajamos. Ni uno solo. Hemos logrado evangelizar. Para Cristo. Ni uno. ¿Por qué? Y pregúntale a los. A los de la fiesta. A los compañeros de trabajo. Si ellos logran llevar a la fiesta. Y a las parrandas. A los compañeros de trabajo. Pregúntale. 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 No necesita ni preguntarle. El lunes. Pregúntale. ¿Dónde estuvieron? El viernes. Y te van a contar. ¿Dónde estuvieron? Todos por allá reunidos. En la fiesta. En la parranda. La fiesta. La fornicación. Y agulterio. Locuras. Todos. Ellos sí lo hacen. Y avanzan. En sus tinieblas. Y ustedes y yo. Nada. Nada. ¿Por qué? Porque estamos insípidos. La sal no sal. Y como no sal a la sal. No sirve para nada. En otras palabras. No tenemos a Dios. Señor. Terrible. Terrible. Terrible hermano. Por eso hay que llenarse del espíritu. Señor dame más. Será que. No hay suficiente sal. Dame más. Señor. Mucho más de ti. Mi rey. Y la oración allí. Intercediendo pueblo. Por esos instrumentos. Y nosotros gozándonos Porque han recibido también sazón Ellos mismos te van a decir Invítame a la iglesia, invítame Ellos mismos ¿Dónde te congregas? Ellos mismos van a abrir la boca Bendito Jehová Santo es el Señor Nunca lo olvides pueblo amado del Señor Que me escuchas en casa Y que estás aquí presente Somos la sal de la tierra Somos la única esperanza Para el mundo La iglesia del Señor Porque en la iglesia del Señor Está el Señor No son las bombas Ni la bomba atómica Ni la bomba nuclear o que se yo O de hidrógeno o que se yo Cuantas bombas tiene El mundo para destruirse No es eso La única esperanza de esta tierra Para los que van a ser salvos Y los que lo logren Por la misericordia del Señor Es la luz del mundo Que está en el corazón del pueblo de Dios Cristo Jesús En otras palabras Nosotros Y no es vanagloria Ni jactancia Es una verdad Que el mundo ignora Y que quizás usted también ignora Somos Esa esperanza Porque tenemos a Dios Y Dios nos usa A nosotros Hombres y mujeres Pecadores Pecadores Arrepentidos Y lavados Con su sangre Él no ha enviado ángeles Entiéndalo Él no ha enviado ángeles Del cielo Con alas Y seres celestiales Para que vengan Y te enseñen Y te prediquen No Señor Él ha escogido Hombres y mujeres Pecadores Como usted Y como yo Nos ha perdonado Nos ha lavado Con su sangre preciosa Y nos ha enseñado Su palabra Y nos envía Para que sazonemos A todo aquel Que encontremos Sea pobre Sea rico No importa Que color tiene No importa Si es muy estudiado O no importa Si no tiene letra Nada de eso importa Lo que importa Es que tú abras la boca Y hables Del que vive y reina Y el que te ha dado vida A ti Dios quiere que lo hagas Eso Es lo que Dios Está diciendo Allí En ese precioso texto Que somos la sal De la tierra Y no nos hemos Preocupado Por él Ni siquiera Un poquito Hemos abandonado Hasta nuestra propia casa Con el pretexto De decir Ay son muy duros Yo no sé Es que no Escucha Es que no oyen No a ver La sal Está en ti Mira un sapo Un sapo Ese animal Que es símbolo De hechicería Que Dios lo muestra Como símbolo De hechicería El sapo Son bien horribles Y coge un poco De sal Y échale A ver que pasa Eso hace la sal Con los demonios Hermanos Los pone a huir Y a correr Huyen El pobre sapito Se va volando Enseguida Y tú y yo Tenemos esa sal Yo recuerdo Una vez en España Nos sentamos A una mesa En un lugar Una cafetería Estábamos Recién convertidos Y estábamos allí Mi esposa Y yo No sé quién más Estaba con nosotros Y nos sentamos A la mesa A tomar café O a comer No recuerdo bien Y había unos brujos Allí sentados Hermanos Eso volaron Enseguida Volaron Hermanos Llegó la sal Se fueron Se fueron Porque eran brujos Dijo el Señor Volaron Enseguida La sal Somos nosotros Porque el que tiene el poder Está en nosotros Alabado sea su nombre Compréndalo Compréndalo hermano Entiéndalo Compréndalo Usted Y yo Lo somos Una vez llegué A mi casa En Bogotá Donde vivía antes Y decían Los demonios En la noche Allí Parrandeaba yo Hacía locuras En esa casa Y cuando me convertí A Cristo Llegué una noche Allí Con mi familia Y los demonios Decían Nos tenemos que ir De aquí Ya llegaron Nos tenemos que ir Y tenían que apoyar El burro Los demonios ¿Por qué razón? Porque la sal De Dios Tiene que estar Con nosotros Pueblo Está escrito allí Entiéndelo No temas Créelo Créelo hermano Cré Donde tú llegues A vivir Donde tú estés La casa de tus padres La casa de tus tíos Eso con el nuevito Que está comenzando Que no sabe Y el diablo Lo presiona Pero usted ya maduro Usted que ya tiene A Dios de verdad Que ha creído Que ha nacido De él Eso no hay demonio Que se pare Simplemente Háblales Aclárale los asuntos Con cuidadito Le quitas la venda Quítasela Él dice Él dice que no ve No importa Él dice que no oye No importa Él dice que no entiende No importa Pero usted hágalo Él sí va a ver Porque Dios hace que vea Lo que es imposible Para ti Para mí Es posible Para Dios Aleluya Bendito es el Señor Alábalo Y gocémonos Hermanos Pueblo amado Somos la sal De esta tierra Entiende lo que eso significa Es lo que estoy tratando De enseñar hoy Que usted entienda Lo que usted es Lo que yo soy En el Señor Compréndalo Somos La contra Para el demonio Y para todos Los espíritus Inmundos Y para todos Los siervos Del diablo Somos la contra Por eso es que Nos aburrecen tanto Y a veces No nos hemos dado cuenta Y vivimos arrinconados No tenemos que Aborrecer a nadie Ni desechar a nadie Simplemente Sálalos Sálalos Échale la sazón Que tú tienes Háblales Y cuando ellos Estén hablando Tú simplemente Oras en la mente Y sigue hablando Y cuando le des la espalda Sigue orando Y no lo sueltes La sal Tiene que llegarles Santo Jehová Gloria al Señor No es lo que ellos hacen No es eso Lo que ellos hacen Los hechiceros No te prenden la velita Y te amarran En la figurita Y te meten Al filercito Y te hacen De cuanta cosa Para destruirte Y eso ni funciona Le funcionará Al que no ha creído En Dios Pero a nosotros No nos hace Ni pivo eso Pero nosotros Tenemos la sal Para el sapo Bendito es el Señor Para que brinque y salte Alábalo a él Aleluya Vamos a leer En el Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 Búsquelo El Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 El Evangelio Según San Mateo Capítulo 5 Versículo 13 Versículo 13 Está el texto El mismo texto Complementa Lo que estudiábamos En Marcos 9 Dice Vosotros sois la sal De la tierra Pero si la sal Se desvaneciere ¿Con qué será salada? No sirve más para nada Sino para ser echada afuera Y hollada por los hombres Mire lo que dice aquí Si la sal se echa a perder Se desvaneciere No sirve para nada Para nada Y dice Que será hemos hollado Porque no está hablando de sal Está hablando de nosotros Y de Dios en nosotros Seremos hollados por los hombres Pisoteados por los hombres Por eso es que vivimos Dice derrotados Por eso es que vivimos Con amargura Por eso es que vivimos Con tristeza Por eso es que el pueblo de Dios Vive dice con estrés Ahí está ¿Qué está pasando? Estamos siendo hollados Significa Que estamos debajo De los pies del enemigo En vez del enemigo Están bajo nuestros pies Como dice la Biblia ¿Y cuál es la razón? Sencilla La sal No funciona No la tenemos No tenemos Dios Su Santo Espíritu Seremos hollados Por los hombres Nos sentimos arrinconados En la casa Estamos allí Y nos sentimos Perseguidos Nos sentimos Humillados Nos sentimos Heridos Pero si es el diablo Que trabaja Están en guerra La luz con las tinieblas Pero la ventaja La tenemos Somos nosotros Los que tenemos A Dios No es así Es porque estamos Arrinconados Porque nos sentimos Destruidos Porque nos sentimos Perseguidos Porque nos sentimos Tan mal Porque no tenemos Sal Somos hollados Por los hombres Y por eso Muchos cristianos En sus casas Se sienten Arrinconados Debiera ser Al revés ¿Qué hago? Me decía Alguno ¿Qué hago con mi papá? ¿Qué hago con mi mamá? ¿Qué hago con mis hermanos? Sal 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 Los Échale Sal Y toda la casa Toda la casa No va a apestar más Va a tener olor fragante Pero no lo hacemos Somos nosotros Los arrinconados ¿Por qué? Porque no Tenemos sal Porque la sal Se ha hecho Insípida Porque hemos Descuidado La búsqueda Verdadera De Dios Nos hemos Preocupado De la moda Del estilo Nos hemos Preocupado De la tendencia Y nos hemos Olvidado De lo que Verdaderamente Nos entrega La victoria Su Santo Espíritu Aleluya Pueblo Amado Del Señor Abre tu corazón Que esta guerra No lo digo Yo lo dice Dios Esta guerra Es Para victoria Siempre Lo será Con Cristo Que es la verdadera sal Que es la verdadera luz Ustedes y yo Siempre Venceremos Para victoria Entonces ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos a dejar Arrinconar? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenemos sal Porque No Hemos buscado De verdad El Espíritu De Dios Esa sal Con sabor Con sazón Es el Espíritu Santo Esa sal Que se desvanece Es el cristiano Sin espíritu O sea que no es cristiano Y nosotros Debemos ser entendidos Tenemos la ventaja Nada nos puede herir Nada nos puede contristar Nada Si tenemos a Dios Si tenemos a Dios De verdad En el corazón Gloria a Él Santo es Dios Repito el texto Mateo 5 El Evangelio según San Mateo Capítulo 5 Versículo 13 Sigo con el texto Vosotros sois la sal De la tierra Pero si la sal Se desvaneciere Con que se Será salada No sirve más para nada Sino para ser Echada afuera Y hoyada por los hombres Y dice Versículo 14 Vosotros Sois la luz del mundo Lo mismo La sal Y ahora habla de la luz Vosotros sois la luz del mundo Y dice Una ciudad Asentada sobre un monte No se puede esconder Lo que está diciendo el Señor Es ¿Cómo es posible Que tú siendo luz Que tú siendo sal No hagas tu trabajo Mi pueblo Los míos Los que me tienen a mí Resplandecen Y donde van Tienen que iluminar Tienen que sazonar Tienen que echar De lo que ellos tienen Tienen que dar De lo que yo les he dado Donde vayan Donde vayan Eso es imposible Que no suceda Una ciudad arriba Un monte No se puede esconder Entiéndalo hermano Es imposible Está diciendo Dios Te está diciendo Dios Indirectamente Habla De mí Que yo te respaldo Habla de mí Que yo estaré contigo Cuando tú Me tienes a mí No calles No te escondas Avanza Que conmigo Soy más que vencedor Esa es la sal Esa es la luz Pueblo Compréndelo Por favor Lo que te quiero decir En el amor de Dios Lo que el Espíritu de Dios Quiere decir Atrás de esta boca Sencillamente es No te rindas No hay Hombre ni mujer Por perverso que sea Que soporte La sal Que tú tienes El Espíritu poderoso Que tú y yo tenemos Cuando estamos allí Allí Y allí Si le hace falta Échale más Échale El demonio huye El milagro funciona No sabemos ni cómo crece la semilla Usted simplemente la planta Y ella crece No lo sueltes en oración ¿Por qué no lo hacemos? Tres niños en la casa Dos niñitos Que están comenzando nomás Y no podemos con ellos No vienen a la iglesia No quieren venir No los traemos Se ponen de ruana a la casa No sabemos ni gobernarlos ¿Por qué? Porque estamos insípidos Una mujercita que te ama Que quiere estar contigo Y ni siquiera la puedes traer A la congregación ¿Qué es eso? Ella es la que te está arrastrando A otro lado Como pasó con Salomón Salomón tiene excusas El Espíritu de Dios No estaba en Salomón Como está en nosotros hoy ¿Qué pasa hoy entonces Cuando Cristo nos ha dado Su Espíritu Para que las tinieblas Dobleguen Para que sales Y sazones Y ilumines Al que está en tinieblas ¿Eh? ¿Qué pasa? No será Que estamos insípidos No será Que somos tinieblas También No será Que la lámpara Ya se apagó Y un reino dividido Pues No prevalece Estamos en tinieblas Con las tinieblas Pero si somos luz ¿Cómo hacemos Para escondernos? ¿Cómo hago yo Para callar El Evangelio? ¿Cómo hago yo Cuando hablamos de Cristo Para decirle a una persona Tú estás equivocado Eso no es así Me da mucha pena Pero eso está mal ¿Cómo hago yo Para decir Yo no digo nada? No hermano Eso es imposible La verdad Sáltala La verdad Se ve La luz Cuando se enciende Ilumina Las tinieblas Y esa luz Ustedes la tienen Pueblo amado Pueblo que estás en casa La tienes Entiéndanlo Úsala ¿Cómo escondemos Lo de Dios? Si lo tenemos Lo tenemos ¿Cómo podemos callar? Entiéndanlo ¿Cómo no nos vamos A dar cuenta De lo que se está Moviendo alrededor Nuestro? ¿Cómo no nos vamos A dar cuenta Alabado sea el Señor Si tenemos La luz Y la lámpara De Dios Aleluya Él vive Santo es Dios Vosotros Vosotros Sois la luz Del mundo Versículo 14 Una ciudad Asentada Sobre un monte No se puede Esconder Dios no está Hablando De luz Ni de montes Ni de ciudades Dios está Hablando De usted Y de mí Dios está Hablando De su pueblo Que él ha Alabado Con su sangre Que le ha Dado su Espíritu Santo De su pueblo De nosotros Está hablando El Señor Y está diciendo Si tú has creído En mí Si tú has recibido Mi Espíritu Santo ¿Cómo te vas A quedar quieto? ¿Cómo no vas A mostrarme A mí? Si eso es imposible Es imposible Cuando se prende La lámpara Es para iluminar Y para ponerla En alto Una ciudad Un monte No se esconde Porque todo el mundo La ve Lo que está diciendo Dios Tú eres mi testimonio Tú eres El testimonio De que yo vivo De que yo vine A la tierra A salvarlos Ustedes son El testimonio Vivo De que yo existo Compréndanlo Eso no se puede Esconder Porque yo moro En ti Yo soy el que te muevo Yo soy el que te guardo Yo soy el que te respaldo ¿Por qué no entendemos eso? Por eso dice Que con él Somos más que vencedores Pero nos escondemos Callamos No hablamos De Dios No le decimos A la gente Ven Vamos a Cristo Hay que ir Al Señor Hay que buscar De Dios A ese amigo A esa amiga A ese conocido Hay que buscar De Dios Hay que decirle Mira si tú no buscas De Dios No tienes esperanza Aunque no digas Que no crees Hay que hablarle No sé que hay que decirle Pero Dios te ayudará A decirle Lo que tienes que decirle Porque es que es necesario Eso no se esconde Eso fluye solo Alabados al Señor Solo Aleluya Bendito es Dios Dios usó a alguien Para evangelizarme Para ayudarme Y cuando yo empecé a creer Y empecé a estudiar la Biblia Y a entender muchas cosas Me di cuenta Que había muchos errores En esas personas Y yo se lo decía Mira esto está mal Esto está mal Esto está mal Esto no es así Esto no es así Entonces Se volteó la cosa Ellos me enseñaban a mí Ahora yo estoy enseñándole Y le decía Eso está mal Eso no es así Eso no puede ser así Mire la palabra Dice así Porque cómo hace uno Para callar Cómo hace uno Para decir Yo no sé Cómo hace uno Para decir Yo no hago nada Cómo hacemos Si está la comida insípida Y la sal está ahí Le echas el poquito Échale y come Sazón Aleluya Cómo haces Si la sal está en ti Jesús tenía hambre Jesús tenía hambre Jesús vino como hombre A la tierra Como un humano Como usted y yo Y tenía hambre Tenía sed Y estaba cansado físicamente Y llegó esa mujer Acuérdense La samaritana Y empezó esa conversación Y Jesús se le desapareció El hambre y la sed Y el hermano Y empezó a predicar Y enseguida Qué ánimo Hermano mío Tremendo ¿Por qué? Porque él tenía que sazonar A todo el que encontraba Y él no desperdiciaba La oportunidad Y ese espíritu Está en nosotros Pueblo Ese es el mismo espíritu Que movió a Jesús Hombre Está en ti Está en mi pueblo Eso no se apaga Eso mueve al hombre A la mujer A hablar Hermano A corregir Las tinieblas salen Hermano mío Dios te revela Donde está el hechicero A veces él es el mismo padre A veces la misma madre hechicera Y Dios te revela Para que estés allí Haciendo lo que tienes que hacer Salando con sal Y iluminando Las tinieblas Aleluya Abre el corazón Pueblo Bendito es él Bendito es Dios Vosotros sois la luz del mundo Somos también Lo mismo Es la misma simbología Somos también la luz De esta tierra La iglesia Pero no No hablamos No decimos nada Nuestros hijos Están Perdiéndose Allá en la escuela Así le hablan Los compañeros Allá sí le enseñan Que el aborto Es un derecho Allá sí Allá los tienen Preparaditos Qué triste Y nosotros Nos hemos tragado La lengua Y hemos abandonado La sal Y somos lámparas Bonitas Pero que no brillan Ni prenden Qué sentido Tiene entonces Este camino ¿Qué sentido tiene entonces este camino? ¿Amén? Piénsalo Mira este presidente Terrible No lo escucharon Él puso sus Sus peticiones Y no lo querían escuchar Y vea lo que está haciendo Y ahora todo el mundo lo escucha La tierra entera Habla de él A la buena o a la mala Están viendo cómo funciona ¿Por qué? La guerra La guerra Como pelea el diablo Así pelea él Ahora todo el mundo quiere sentarse a la mesa con él A la brava Y ahora dice él Yo no quiero Yo no quiero todavía Así funciona En lo natural En lo espiritual es igual Si tú no peleas Si tú no te haces sentir Con lo que Dios Te ha dado No con orgullo Porque el orgullo es el diablo No con vanagloria No con jactancia Sino con la sal La sal La sal La sal Aleluya La sal Tremendo hermano Si tú no te haces sentir Con esa sal La sal es como las bombas Que tienen esta gente Para matarse La sal Entonces No te escuchan No te oyen Te arrinconan Te arrinconan Con sus armas Las armas del desprecio Las armas de la crítica Las armas que te desechan Que te dicen Que no sirves para nada Que eres un evangélico corrupto Y te venzan a arrinconar Te empiezan a desechar Pero usa lo que Dios te ha dado ¿Qué te ha dado Dios? Sal 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 hermano Échale sal A los demonios Sal Aleluya Sal Y verán Que la historia es otra Vienen A sentarse contigo A la mesa Te piden Que ores por ello Te piden Que intercedas Por su familia Por sus hijos Vienen a ti Porque Dios Los trae Pero usa Las armas Así como en lo natural Igualito Nadie escuchaba al hombre Nadie Hacía lo que daba la gana Y el hombre se puso Como se puso Y ahora todo el mundo Quiere hablar con él Todo el mundo Quiere hablar Con el hombre Como en lo natural Y yo no estoy De aquí ni para allá Ni para el uno Ni para el otro Estoy poniendo un ejemplo Para que no me malinterpreten Si tú no usas Lo que Dios te ha dado Y no hablas Y no testificas Y no abre tu boca Y tu corazón Para hacer el trabajo Que Dios te ha mandado Hacer como embajadoras En este mundo Como tenemos El ministerio De la reconciliación Entonces te arrinconan Te presionan Te desechan Pero abre tu boca Muéstrale Lo que sazona Muéstraselo Él vive Él reina pueblo Y entonces Solo entonces Van a poner atención Van a respetarte Y van a humillarse Porque no se humillan A ti Sino al que está Con ti Entiéndalo hermano Entiéndalo hermano Bendito es Dios Compréndalo Así funciona Así funciona Bajan la cabeza Y Dios Y Dios lo salva Y Dios rescata Y su pueblo crece Su iglesia avanza Pero nosotros somos esos soldados Que tenemos Que avanzar Con la luz Y la sal Que Dios nos ha dado No callemos hermano No te escondas Levanta tu voz Levanta tus manos Al cielo Invoca su nombre Y dile Señor Ayúdame Ayúdame Señor Que allá voy Allá voy Señor Allá voy Por él o por ella Dios mío Lo voy a invitar Lo voy a invitar A tu presencia Lo voy a invitar Que te conozca Señor Y si no quiere No importa Pero seguiré clamando Al que puede Hacer maravilla Santo de Él Eso es lo que Dios quiere Pueblo De ustedes Y de mí Y de mis hermanos Que están en casa Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios Está enseñando allí Hermano Que una Lámpara No se esconde Una ciudad Arriba de una montaña No se esconde Eso somos nosotros ¿Cómo podemos esconder a Dios? Ante Dios Es nuestro refugio Pero nosotros No podemos esconderlo Tenemos que manifestarlo Hermano Somos testigos De su gloria Bendito es el Señor Alaba al Rey Gozémonos con Él Que vive para siempre Vosotros sois la luz del mundo Una ciudad Sentada sobre un monte No se puede esconder Ni se enciende una luz Miren lo que dice aquí Ni se enciende una luz Y se pone debajo De un almud Sino sobre el candelero Y alumbra A todos los que están en casa La luz Que es usted Está sobre el candelero Y a quien alumbra A todos los que están a su alrededor Todos son iluminados Con la luz De Dios Que está en ti Que está en mí Está escrito hermano Mi Señor lo ha dejado allí Para que tú lo entiendas Pueblo Compréndelo No habrá ni uno Que escape Todos vendrán al Señor Todos Sin excepción Hasta el gato y el perro Todo el mundo Vendrá al Señor Gloria al que vive Aleluya Pero que necesitamos Hacer el trabajo Entender estas maravillas Hermano No calles No temas Háblales No importa que sea el patrón Si te despiden No importa que te despidan Háblales Diles Tiendelo Acércate Ponle conversación Búscale el laito Como Cristo hacía Búscale la forma De que abran la boca Y ahí comienzas Y habla de mi Cristo No te preocupes Si no sabes mucho No importa Dios sabe todo Dios sabe todo Y Dios está contigo Abre el corazón Y entiéndelo Aleluya No te acerques Para fornicar No te acerques Para adulterar No te acerques Para hacer trampa Acércate Acércate Para salar con sal Y sazonar Al que está mal Iluminar Al que está en tiniebla Porque Dios Tú y yo Tú y yo hemos creído Para anunciar Su gloria Donde vayamos Donde vayamos Donde estemos Donde Dios nos lleve Comenzando con nuestra propia casa ¿Por qué no nos escuchan nuestros padres? ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué no nos escuchan nuestros amigos? ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué antes sí nos escuchaban Cuando íbamos a la fiesta? ¿Y por qué ahora ya no nos escuchan? ¿Por qué será? Si están allí en la misma casa ¿No será que hemos callado? ¿No será que Hemos perdido La sazón? No temamos Vamos a cambiar Vamos a actuar Vamos a invitar Al templo Vamos a proponernos A trabajar Para Para que ellos también reciban La sazón que Dios te ha puesto A ti y a mí Y esa sazón Se llama el Espíritu Santo Entiéndalo Al que sea Al vecino A la vecina Al que se encuentre Al que se atraviese No tengas temor Deja los complejos Lo que tú y yo tenemos Es grande Lo que tú y yo tenemos Es maravilloso Lo que tú y yo tenemos Y entendemos Está por encima De toda la sabiduría humana Lo que ustedes y yo Tenemos Tenemos La sal La sazón Que Dios nos ha dejado Aleluya Él vive y reina No hay ciencia No hay teología Ni diplomados Ni cursos De ninguna especie Ni doctorados Que superen Lo que Dios Ha puesto en el corazón De sus hijos No tengas temor No creas Me voy a confundir Con preguntas No te preocupes Abre el corazón Y dile Señor Aquí está tu siervo inútil Aquí está tu esclavo Ayúdame Yo hablaré Lo que pongas en mi boca Créelo Y Dios pondrá Maravillas Que no resistirá Ni el más soberbio Pero créelo Aleluya Créelo Que Él vive La sal Y la luz Somos nosotros Iglesia No temas Esos niños Esos jóvenes Esa niñita Que ya está en la escuela Que se cree una señorita Y hay una mujercita Y este Padre, madre de familia Que estás en Dios Te tiene No sabes ni qué hacer El demonio Te está acabando Porque no tienes sazón Busca la sazón de Dios Que Él te va a ayudar Entiéndelo Dios es poderoso Su evangelio es poder Y está en ti, pueblo Está en nosotros Bendito es el Señor Jesús Vamos ponernos de pie Vamos a darle gracias al Señor Vamos a agradecerle A nuestro Padre celestial Y vamos a hacerle una promesa En esta hora Los que quieran Hacer esa promesa Y es que vamos a usar La sal Que Dios nos ha dado Para sazonar A todo aquel Que esté a nuestro lado A todo aquel Que conozcamos A todo aquel Donde Dios nos lleve Vamos a hacerlo Vamos a decirle al Señor Padre amado Padre amado Perdóname Por no haberlo hecho Señor Perdóname Por no confiar en ti Mi Rey Perdóname Pero Dios mío Te prometo Que no callaré más Que abriré mi boca Y mi corazón Señor para hablar de ti Para mostrar tu gloria Mi Rey Padre mío Para que tu Espíritu Santo En mí Señor Ilumine Al que está en tiniebla Padre amado Dígaselo hermano Dígaselo Yo no quiero perder Dígale Yo no quiero perder Mis hijos Mi familia Mi esposo Mi esposa No quiero Señor Perder mis padres No quiero Señor Yo sé Que usted tiene la vida Para ellos La vida eterna Y yo sé Señor Que usted me quiere usar a mí Para que sea Lámpara Y sal Para ellos Mi Rey Abre el corazón Pueblo Y habla con Dios Que Él está aquí En este lugar Está escuchando Nuestros corazones En esta hora Y está viendo Ese compromiso Que tenemos con Él En esta hora Bendito es el Señor No temas Tu casa completa Si entiendes Pues lo que dice el Señor Tu casa completa Vendrá a los pies de Cristo Ya lo ha dicho El Señor es su palabra Crees tú Y serás salvo Tú y tu casa Aleluya Hermoso es Él Créelo Y levanta esas manos Con fe Levanta las con fe Y recibe Recibe en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Porque Él es nuestro Rey Él es nuestro Dios Que vive y reina Por los siglos Aleluya Santo es Él Bendito Señor Gracias mi Rey Señor Yo quiero ser Un portador De tu palabra Yo quiero trabajar Trabajar En tu obra Yo quiero ser Señor Un instrumento que utilices para hablar Toma mi mente Y también mi corazón Toma mi mente y también mi corazón Y así en mi vida te puedas manifestar Yo quiero ser Señor Un instrumento que utilices para hablar Toma mi corazón Toma mi mente y también mi corazón Santo eres Poderoso eres Padre Te adoramos Señor Levanta tus manos al cielo hermano Y adóralo a Él Y dirle Señor Haré mi trabajo Señor mío Hablaré de ti Donde me lleves Testificaré de tu gloria Señor No temeré Dígaselo hermano No temeré Sazonar A todo aquel Que tú acerques a mi vida Señor Todo aquel Que tú pongas a mi lado Señor Donde me lleves Padre Mi Mi lámpara Iluminará Porque es usted En el corazón de cada uno De nosotros tu pueblo Dios Lo entiendo hoy Abre el corazón hermano Y comprometete iglesia No temas Y vas a ver La gloria de Dios La vas a ver No tengas temor No te rincones No dejes Que te rincones Nadie Dios Te está entregando En esta hora Esa autoridad Para vencer Las tinieblas Para vencer Para que sazones Con sal Al perdido Para que ilumines Al que anda Atienta Porque el Espíritu Poderoso de Dios Está en su pueblo Es nosotros Créelo Y de lo que tenemos Podemos dar De lo que Dios Ha puesto En nuestros corazones La verdad Su palabra Su justicia Su consejo Su amor Su misericordia Abre el corazón Y recibe pueblo Recibe Porque tu casa Comenzará A ser diferente Créelo Dios Dios no miente Vas a ver la victoria Y te vas a gozar Cada día Cada día Aleluya Vas a levantar Tus manos Al cielo Para decir Gracias Señor Gracias mi Rey Porque veo Señor El avance Dios eterno De la luz Sobre las tinieblas Señor Alrededor nuestro Gracias papá Dele gracias al Señor Levanta esas manos Levántale y agradecele Agradecele a Él Que Él reina Él reina Y vive en nuestros corazones Él es el Señor Nuestro Aleluya Un instrumento que utilices para hablar Toma mi mente y también mi corazón Y así en mi vida te puedas manifestar Gracias Señor Gracias Padre Gracias mi Rey Gracias papá Dele gracias al Señor hermano Dele gracias al Señor Y no olvides tu compromiso con Él No lo olvidemos nunca Esa es tu victoria y la mía también Dios quiere Y ha deseado siempre Y lo ha querido siempre Y lo ha establecido de esa manera Que sea su pueblo Sus embajadores en la tierra Nosotros somos pueblo No tengas temor No tengas temor Él está allí con nosotros Padre amado Gracias Gracias papá Ayúdanos Señor Que escuchen tu voz Y no a nosotros mi Rey Padre mío Que te vean a ti Y no a nosotros Señor Ayúdanos Padre mío Señor nuestro Creemos en tu palabra Creemos en tus maravillas Señor Y somos tus siervos Y con alegría y gozo Señor Haremos todo lo que usted nos enseña Padre Porque también queremos Que ellos también reciban Lo que nosotros Estamos recibiendo Señor Vida eterna Dios de Israel Gracias Dele gracias a Él Gracias mi Padre Gracias mi Jesús Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Y amén Gloria al Señor Gloria a Él Santo es Él Bendito es el Señor Dios bendiga a todos Nuestros hermanos Bendiciones para todos Dios bendiga a todos Nuestros hermanos Que están en sintonía Por estos medios Dios los bendiga a todos Vamos Bendice alma mía a Jehová Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo tu vida Te corona de favores y misericordia Quedas todas tus a todos Que van a empezar y necesitan